Creemos que eres nuestro ayudador, nuestro pronto socorro, el ánimo de nuestros días Pero sobre todo traemos gratitud y adoración a Ti Señor Por las bondades que se renuevan cada día, cada día Señor Muchas gracias Vida das y amor traes luz a tinieblas Fuerza das, restauras todo corazón roto Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Eres tu aliento en mi ser Por eso alabaré por siempre Vida das y amor traes luz a tinieblas Fuerza das, restauras todo corazón roto Grande eres Dios Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Por eso alabaré, alabaré Es tu alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Por eso alabaré, alabaré Y estos huesos Y estos huesos cantarán Y estos huesos cantarán Grande eres Dios Grande eres Dios Tu alabaré, alabaré, alabaré Y estos huesos cantarán Tu alabaré, alabaré Eres 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 tu alabaré, alabaré Por eso alabaré, alabaré Y siempre Levanta tu corazón Bendice el nombre de aquel que levanta Con fuerzas, el que establece su reino sobre ti Y todo aquel que es necesitado de sanidad Le dice tú eres el aliento de mis huesos Tú eres la fuerza de mis días Tú eres Jehová de los ejércitos Aquel que tiene necesidad para su alma Levanta la voz, tiene adoración al que es grande Adora a tu Rey, adora a tu Rey Señor recibe la adoración aquí donde estamos hoy Es la fuerza de nuestros días Es tu aliento en mi ser Señor Y tú se lo dices una vez más Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu alabaré, alabaré Ahora levanta tu voz, levanta tu voz Por eso alabaré, alabaré Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré Es tu alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Tú le dices, por eso alabaré, alabaré Por eso alabaré, alabaré Por eso alabaré, alabaré Es tu aliento en mi ser Por eso alabaré, alabaré